¡Papelina y papelón! En el suelo cae la lluvia y llega al mar Y el agua sube y sube hasta las nubes Y la vida vuelve a comenzar Por eso hay flores de colores por toda la tierra Nubes en el cielo junto al sol Los ríos y montañas muestran la nobleza De nuestra naturaleza Si quieres saber cómo funciona el planeta Aquí tienes la respuesta Desde el cielo hasta el suelo Cae la lluvia y llega al mar Y el agua sube y sube hasta arriba hasta las nubes Y la vida vuelve a comenzar Por eso hay flores de colores por toda la tierra Nubes en el cielo junto al sol Los ríos y montañas muestran la nobleza De nuestra naturaleza Si quieres saber cómo funciona el planeta Aquí tienes la respuesta Desde el cielo y la vida vuelve a comenzar Desde el cielo hasta el suelo Y la luz cae la lluvia y llega al mar Y el agua sube y sube hasta las nubes Y la vida vuelve a comenzar Por eso hay flores de colores por toda la tierra Nubes en el cielo junto al sol Los ríos y montañas muestran la nobleza De nuestra naturaleza Ríos y montañas muestran la nobleza De nuestra naturaleza